Y en esta parte de acá, entonces, están por debajo del promedio de la importancia y por debajo del promedio de la gobernabilidad. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas y cuáles son estas? ¿Y cuáles son las de abajo? Ahora, este es el promedio 4, que es el promedio de importancia, y este es el promedio de gobernabilidad, que es 3.8. Entonces, por encima del promedio de importancia y por encima del promedio de gobernabilidad, las estratégicas, a ver si la puedo ampliar un poquito más para que todas las veamos, para que todas las veamos. Miren, son sostenibilidad profesional, recuperación de ingenierías no hábiles, Sí, de ingeniería. Ah, de ingenieros no hábiles. Ah, de ingenieros no hábiles, sí. Servicios al colegiado, energía renovable, defensa profesional, mejora, ofertas de capacitación, porque lo de mejora es fía estratégico, servicios de interés recreacional, lo de promover, eso es estratégico, pero la idea es servicios de interés recreacional, enfoques locales, no, enfoques, no entiendo bien eso, visión global, enfoques locales, con visión global, enfoques locales con visión global, correcto, conectividad social y tecnología, infraestructura, habilidades blandas, tecnologías apropiadas. Estas están aquí, son igualmente importantes, pero son menos gobernables, están por debajo del promedio de gobernabilidad. Y son, son los retos, servicios sociales competitivos, vacaciones, souvenir y otros accesorios, no me parece tan poco gobernable, migración a edificaciones inteligentes, asesoría legal, movilidad de ingenieros al colegio, servicios tecnológicos, estaciones, igualdad de oportunidad, democratización, ahorro de energía y agua. Ok, estas, pues yo no me parece que sean tan, que tengan tan débil gobernabilidad, pero en fin, ustedes verán. Entonces tenemos, de todas maneras, matemáticamente, tienen una calificación inferior al promedio, según ustedes, no son tan fáciles. Tenemos que ver cuáles son retos, cuáles podemos abordar, sabiendo que, que son retos, y cuáles son únicamente monitoreados. Me parece que todas pueden ser, y estas de aquí, son las que, tienen ya una calificación menor. Cuando uno prioriza, pues entonces, necesariamente, sacrifica. Entonces, bueno, podemos tomar la decisión, con cuáles nos quedamos. Nos quedamos con las primeras 10, 2, 3, 4, 5, 4, 9, 10, o ampliamos un poquito, el, 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 el espectro, como ustedes quieran. Pero aquí están, de estas, están, las, más importantes, y más gobernables. Esas, que queden como, más importantes, y más gobernables, que de pronto, los podemos asociar, por familias, y, y buscar las 10, a partir de aquí. Esas serían, las variables, con las cuales vamos a, a, a determinar, cuál sería, la, el perfil, el perfil del colegio, que queremos para el futuro. A partir de estas, que aparecen, por lo tanto, como ustedes ven, entre las más, eh, con mejor calificación. Ok. Esto tengo yo que, esta noche, con más calma, hacer el, hacer el ejercicio. La media, los ejes, los ejes, sí, el promedio. Tenemos que, que son estos de acá. Ahí tenemos que ver, si, vale la pena que, pasemos alguno de ellos, al otro lado. Este problema, este problema, de la línea, de las, de las, de los ejes, ocurre, a ver, un instante. ocurre, quiero contarles, por qué razón. Y qué, y qué podemos hacer. Sí, aquí es que, el 3 por 4, no, no aparece, pero estará por acá. Mire, estos que están aquí, en, cerca a la línea, son siempre un problema, por una razón. Cuando uno, toma, cuatro categorías, o cuatro grupos, como en este caso, estamos midiendo la variable, por una escala, de categorías. Recordemos que, la variable se puede medir, por una escala de intervalos, ¿no? De uno a, en este caso sería de uno a cinco, por una escala ordinal, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, o por una escala, de, de, de categorías, o de clases, como aquí. Cuando, cuando, medimos la variable, con una escala de categorías, necesariamente, vamos a encontrar el problema, de la línea, el problema de la que, está por encima, de la calificación que pusimos, en este caso, del promedio, y la que quedan por debajo del promedio. Y entonces, se quedan ahí, justamente, en ese sitio. Tenemos que simplemente ver, si, y eso ya es criterio del investigador, tenemos que ver, si, eh, algunas, cuál, cuál dejaríamos y cuál no, porque ese problema, lo vamos a tener, siempre que trabajemos, con escala de nominato. Y aquí se ve que son, no, perdón, no, perdón, creo que se me perdió el, no, se me perdió el otro archivo, no, es que se me perdió el archivo, no sé a dónde, yo tengo el archivo que acabamos de, que acabé de ver, que acabé de presentar, no, no es esto. bueno, no, pero no sé dónde está, en Excel, debe ser este, bueno, pero no importa, no importa, no importa, pues yo, de todas maneras, no, no sé qué dice el archivo, bueno, por ahí debe estar, no, que de este sacamos una copia, sí, miremos eso, no, es un anoresteco, bueno, pero un hipotecual, yo lo puedo volver a, igual lo puedo volver a, no. ok, entonces, como hemos escuchado, las variables priorizadas, lo vamos a trabajar, este, bueno, ahí vamos a hacer un poco el criterio de priorización, de limpieza de las variables, y, luego lo vamos a compartir a través del, del Google Drive, que ya todos lo tienen, a través de los correos, entonces, ahí lo vamos a compartir, bueno, yo creo que ya hemos terminado esta jornada, bastante extensa, un poco agotadora, pero que vale la pena, creo que nos demos ese tiempo, por pensar en nuestro colegio, no, creo que vale la pena, que estos esfuerzos, no solamente lo hagamos para el colegio, creo que habría que extender también, en otras organizaciones, hacer que nuestro país, tenga una visión de futuro, hacer que trabajemos, con las próximas generaciones, hacer que tenemos, una cultura milenaria, y que podamos nosotros, también transferir, al mundo, y bueno, entonces, eso lo vamos a hacer, solo si, si, solo si, como dicen los siqueneros, si somos capaces, de buscar una visión compartida, de futuro, entonces, con estas frases, yo quisiera terminar, hay una frase, que yo siempre utilizo, una visión de futuro, sin una acción, es una pérdida de tiempo, una acción, sin una visión de futuro, es una, es algo, es algo que nos puede llevar al cambio, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros, empezar a pensar, y creo que podemos hacer, los ejercicios, ¿no? para seguir, expandiendo, este pensamiento estratégico, muchas gracias por los días, y hay muchos decanos departamentales, que han participado, a quienes les, les agradecemos el esfuerzo, que ha venido de muy lejos, pero también como colegio, y consejo departamental de Lima, estamos predispuestos, para poder apoyar, para poder sumar, para poder, apoyar en todo lo que está en nuestros alcances, muchísimas gracias, y vamos a invitar, a las autoridades, acá, bueno, creo que, ya no hay lugar a preguntas, ingeniero Mendoza, es así, ya no hay lugar a preguntas, no, yo creo que la satisfacción de participar, de haber participado durante estos, tres días, son muy, muy significativos, muy importantes, desde el primer día, creo que, despertó mucho la atención, y creo que en esta oportunidad, hay una, hay un deseo, un deseo, y casi un clamor, de que esto se vuelva a repetir, como lo ha hecho el ingeniero Dextre, no solamente dentro de este mismo escenario, que es el colegio, el consejo departamental de Lima, del colegio de ingenieros, sino también, con otro, con otro, en otro escenario, y posiblemente, con los mismos participantes, pero con la mayor participación posible, porque esto, es muy importante, para nuestro país, el desarrollo de nuestro país, lo requiere muy urgente, estamos siendo testigos, psicopartícipes, de acontecimientos, si le llamamos acontecimientos, de hechos, mejor dicho, que afectan seriamente, el desarrollo, de nuestra economía, y que podría estar afectando seriamente, a la prospectiva, de lo que es nuestro país, el desarrollo de nuestro país, de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, y de la misma ciudadanía, y creo que es importante, la presencia, como en más de una oportunidad, hemos escuchado, en los medios de comunicación, que se pide la presencia, de los ingenieros, la participación, del colegio de ingenieros, para poder evaluar, lo que está ocurriendo, en estos momentos, y hasta qué, cuál es la magnitud, del daño, que se ha dado, en lo que significa, la corrupción, en nuestro país, la presencia, el protagonismo, y la importancia, de los ingenieros, es determinante, se lo dice un periodista, que viene compartiendo, con ustedes, y aprendiendo de ustedes, durante los últimos, diez años, que participa, en cada uno de los eventos, también, en los medios de comunicación, presentándolos a ustedes, conversando con ustedes, y debatiendo, no debatiendo, porque no me da la talla, para debatir con ustedes, porque ustedes, tienen el conocimiento, la mano perfectamente, y lo saben manejar, lo saben exponer, y, algunos, con mucha mayor facilidad, que otros, pero siempre, tienen el conocimiento, presto, para exponerlo, y para el beneficio, de nuestro país, el Perú necesita, mucho de esta, de lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen, hoy más que nunca, la competitividad, y el desarrollo, del conocimiento, es vital, para el desarrollo, de las, de las, de las poblaciones, de la sociedad, y el Perú, lo necesita urgentemente, hoy, tenemos toda la materia, las oportunidades, y la materia, y la sustancia gris, para desarrollarlo, y, bueno, y creo que, saben que, me he tomado en serio, lo que dijo el ingeniero Dextre, unas palabritas, la verdad, gracias, gracias, ingeniero Dextre, creo que me excedí, yo no tengo derecho, de ampliar mucho, porque el maestro de ceremonias, debe figurar menos, y si presentar, bien, llegamos a la parte final, ingeniero, Luis Chivilces Ayala, director de Sorero, y sus palabras, para la culminación, y el cierre, de estos tres días, maravillosos, de un despliegue, amplio del conocimiento, desde el primer día, y hoy día, con los talleres, que han estado, compartiendo, cada uno de ustedes, ingeniero Luis Ayala, Luis Chivilces Ayala. Muy buenas noches, acá, concluyendo esta jornada, tan importante, primero, quería saludar, en primer lugar, a nuestro, distinguido, expositor, el doctor Francisco Mojica, que nos ha visitado, en esta oportunidad, después del, 2007, que también lo tuvimos acá, en el Consejo Departamental, y precisamente, en antes, traía, uno de sus libros, los traje, y los mostré, con la dedicatoria respectiva. Señor presidente, de la comisión, de prospectiva, ingeniero Isaias Quevedo, ingeniero Edwin Dextre, presidente, de la comisión, de habilidades blandas, señores, decanos, que nos han visitado, del Cusco, de Tacna, de Guajuní, La Libertad, señores directivos, del Consejo Departamental, presidente de Capítulo, que han participado, en esta noche, señores directivos, de las comisiones, que colaboran, en la comisión de prospectiva, y también, la comisión de habilidades blandas. Realmente, por encargo, de nuestro señor decano, ingeniero Javier Arrieta, me es muy grato, y doblemente, satisfecho, por haber participado, directamente, en este tema, tan importante, que es la prospectiva, para caminar rumbo, al desarrollo, de nuestro país. En algún momento, justamente, decía, poco, en esos años, viendo, por los años, dos mil, cuatro, cinco, en nuestra, ya en el inicio, de nuestra directiva, justamente, en la gestión, del diseñador Piqué, se invitó, al doctor Mojica, que nos tuvo las primeras experiencias, sobre lo que era la prospectiva. Luego, también, hemos invitado, a otros especialistas, como, el doctor Cordeiro, venezolano, que también, ustedes, seguramente, lo han escuchado, entre otros. y acá, tenemos, por supuesto, especialistas, en el tema, en el senador de Estre, tenemos acá, el doctor José Rodríguez, que también, entre otros, especialistas, en lo que es la prospectiva. Solamente, me gustaría, agradecer, en nombre del Consejo Departamental, de Lima, esa voluntad, ese empeño, del doctor Mojica, de haber dispuesto, de su tiempo, como hemos visto, en su amplia, trayectoria, nacional, Colombia, internacional, pues, se ha dado un tiempo, para visitar el Perú, le agradecemos, en nombre de nuestra institución, el Consejo Directivo, del Sede Lima, por esta grata experiencia, y a la comisión, por supuesto, por haber puesto, este primer, punto, digamos, la primera piedra, sobre el tema, de prospectiva, porque esto, tiene que continuar, y estoy seguro, que se va a, multiplicar, en los consejos, departamentales, en la academia, en las universidades, porque es un tema, muy importante, que, necesita el país, para marcar, ¿no?, su rumbo, hacia el desarrollo, nosotros, tenemos una biodiversidad, en el país, en muchos aspectos, en historia, en patrimonio, en gastronomía, que sea, ¿no?, pero, tenemos que, definir bien, yo estoy seguro, y vamos a llevar esta voz, en nuestro, consejo nacional, para que, si, ¿no?, nuevamente, retome, el plan, 2040, y nosotros, seamos partícipes, y actores, en el C-Plan, para que, este proyecto, 2021, recoja, las experiencias, propuestas, por los ingenieros, y podamos, interactuar, y se pueda, socializar, este plan, 2021, para, el mejor desarrollo, de todos los sectores, estratégicos, del país, y hemos visto, con, ¿no?, en el taller, que hay algún, las diez variables, yo me atrevo a decir, que seguramente, la educación, va a estar entre los primeros, seguramente, igual, la cultura, la ética, señores, la ética, hoy que estamos pasando, momentos, muy, críticos, con la corrupción, hemos, hemos marcado, ¿no?, distancias, y hemos puesto, nuestro punto, y pronunciamiento, sobre la corrupción, que está ocurriendo, en el colegio, se ha pronunciado, y seguiremos haciendo, y marcando el paso, para que se, prepare, a los nuevos colegiando, en esto, de la ética, ¿no?, y el ejercicio, Bueno, y finalmente, estoy seguro, que todos, vamos a, coordinar con la comisión, para que, todos puedan tener, un diploma, de participación, de este, evento, y, también, desearle éxitos, y siempre que, el doctor Mojica, de repente, comprometerla, por otra oportunidad, cuando, hagamos el programa, quizá con un poco más, de planificación, y tengamos, una asistencia, nacional, no más, numerosa, pero, creo que, este es el primer paso, felicito, a la comisión, de prospectiva, y habilidades, landas, por, haber organizado, este evento, y, terminamos, pues, esta sesión, por encargo, del consejo directivo, doy por, clausurado, este seminario, internacional, de prospectiva, en el consejo, departamento, de la línea, muchísimas gracias, muy buenas noches, 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 un pequeño, solamente, un pequeño presente, un pequeño simbólico, a nombre del consejo departamental, y de la comisión, un pequeño presente, al doctor Mojica, por favor, si se pudiera, de la comisión, un pequeño presente, un pequeño presente, un pequeño presente, un pequeño presente, que, para mí, verdaderamente, un honor, nada menos que, una condecoración, de la medalla, del colegio, quiero decirle, que, la voy a, a, a llevar, con mucho honor, y con mucho orgullo, y que, pues, este día, y si usted tiene la gentileza, de asignarla, de entregarla, pues, va a ser un día, que hoy recordaré, con mucho cariño, durante toda mi vida, ¿no? Muchísimas gracias, Muchas gracias, muchas gracias, doctor Francisco Mojica, bienvenido al Perú.